... Un saludo, buenas noches. El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha mandado un mensaje de tranquilidad tras la polémica que ha suscitado el diseño del proyecto ganador del concurso público de la Plaza Vieja. El primer edil ha lamentado que se hayan mal informados sobre este asunto y asegura que en ningún momento se van a talar árboles y tampoco se van a eliminar palmeras. Destaca que el pingurucho se va a trasladar probablemente hasta el Parque Nicolás Salmerón y que el consistorio va a contar con la participación de todos los sectores de la ciudad para consensuar un diseño de la Plaza Vieja que favorezca su dinamización y revitalización. La Plaza Mayor no puede estar ni un minuto más en el estado lamentable y deplorable en el que se encuentra. Tenemos que terminar esa obra y ese es un objetivo irrenunciable que tiene este equipo de gobierno. Y vamos a explicar bien el proyecto y nos vamos a reunir con todo el mundo. Y si hay que tomar alguna decisión, pues valoraremos la posibilidad de hacerla. Seremos flexibles como hemos sido siempre. Nosotros no gobernamos ni delante ni detrás de la gente. Gobernamos a su lado. Gobernamos con los almerienses. Lo hemos hecho siempre y por supuesto lo tenemos que seguir haciendo en el futuro. Y este proyecto, insisto, nos tiene que unir a todos. Nos tiene que representar a todos. Y lo más importante, nos tiene que ilusionar a todos. No puede ser un motivo de conflicto y de confrontación. Y con motivo del Día Marítimo Europeo, el Área de Comercio del Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Galatea, el Campus de Excelencia del Mar y Asupesca, han organizado un conjunto de actividades con el objetivo de hacer visible nuestros productos frescos del mar. Bajo el título Almería Tepesca, conocer más para proteger mejor. El próximo 19 de mayo, es decir, el sábado, el Mercado Central va a acoger un conjunto de actividades que además están incluidas dentro de las acciones promocionales de la candidatura de Almería a Capital Gastronómica en 2019. Las actividades servirán, por supuesto, para que el sector de la pesca exprese su apoyo a Almería como capital española de la gastronomía en el año 2019. Sin su apoyo, difícilmente podemos conseguir un reconocimiento tan importante para la ciudad de Almería, ya que el proyecto se basa en dos pilares fundamentales, en lo que es el producto, evidentemente, los productos frescos y círculas, y como no puede ser de otra manera, la pesca, lo que es el producto marítimo de nuestro mar Mediterráneo. Y en los deportes, en fútbol, el Almería venció 2 a 0 al Granada y se sigue acercando al objetivo de la salvación. La pena es que la victoria roja y blanca no coincidió con una derrota del Córdoba. El próximo rival de la Almería logró tres puntos inesperados en Vallecas. Estamos siendo un equipo, muy solidario sobre todo, y a partir de ahí podemos conseguir lo que nosotros queramos. No juego yo, juegan los futbolistas y ellos son los verdaderos protagonistas. El entrenador puede plantear cualquier cosa al equipo, que si ellos no lo entienden o no están convencidos de ello, da igual. Lo importante es que están convencidos de que saben cuál es la línea a seguir y el objetivo sigue estando ahí, todavía hay que conseguirlo, está cerca. El diseño de la futura Plaza Vieja ha suscitado múltiples controversias. El trasplante de los árboles existentes y el traslado del pingrucho centran las quejas. El alcalde deja claro que el equipo de gobierno buscará el mayor consenso posible para la plaza de la Constitución. La aprobación en pleno de la eliminación de los árboles en la Plaza Vieja ha suscitado una importante polémica en la ciudad que el alcalde Ramón Fernández Pacheco ha querido zanjar. Lamenta que se haya estado mal informando sobre este asunto y niega que en ningún momento esté prevista la tala de árboles o la retirada de las palmeras de un proyecto que ha resultado ganador dentro de un concurso de ideas público. Este equipo de gobierno y yo como alcalde, insisto, no he venido a la alcaldía de Almería para dividir a los almerienses. Creo que un buen responsable público, un buen alcalde es aquel que es capaz de unir a los ciudadanos en torno a proyectos ilusionantes. Y después de 18 años hablando de la Plaza Vieja, después de que el ayuntamiento haya tenido que hacer tantos esfuerzos para que hoy haya obreros trabajando allí, para que haya andamios, para que las obras marchen a buen ritmo, para que la fachada, por ejemplo, esté terminada dentro de unos meses, han sido tantos los esfuerzos que ha hecho esta ciudad para acabar con ese despropósito de obra que es la Plaza Vieja que no podemos enfrentarnos. Y nosotros seremos lo suficientemente flexibles como para escuchar a todo el mundo, para atender a todo el mundo. Asegura que desde el equipo de gobierno se va a contar con la opinión de todos los sectores de la sociedad almeriense y de hecho se están reuniendo con ellos para escuchar sus propuestas. A lo largo de estos días hemos oído hablar de la tala de los árboles, que es mentira, no se tala ningún árbol. Hemos oído hablar de la tala de las palmeras. Las palmeras no solo no se talan, sino que se mantienen en el sitio donde están. Hemos oído que no iba a haber ningún tipo de vegetación. Y sí hay vegetación y está prevista en el proyecto. Y va a haber árboles también en la Plaza Vieja, solo que colocados en una posición diferente a la que están. El alcalde ha dejado muy claro que él no quiere la ciudad dividida por este tema y que, como ha hecho hasta el momento, las decisiones se tomarán por consenso. Además ha puesto de manifiesto que hay que seguir avanzando en una obra que lleva estancada en la ciudad 17 años y que supondrá un importante cambio para el casco histórico. Por otro lado, el alcalde ha querido aclarar los problemas que se han producido con la nueva aplicación de participación del ayuntamiento para elegir, por ejemplo, el futuro nombre de la Biblioteca Central. Y dentro de esa política de participación se ha puesto en marcha, y también de la mano de las nuevas tecnologías, que es otro de los vectores fundamentales por los que discurre la gestión de este ayuntamiento, se ha puesto en marcha una aplicación de participación ciudadana, se han lanzado tres primeras preguntas, muchísima gente está respondiendo a ellas, yo creo que ha tenido una buena juzgida. Y como todas las aplicaciones informáticas, como todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pues no es infalible y puede tener algún problema, y no por eso hay que arrancarse las vestiduras, ni mucho menos hacer acusaciones grandilocuentes como si se tratara de un problema de Estado. Si al final la aplicación tiene algún problema, pues se trabajará para solucionarla, y se intentará que la aplicación sea la mejor posible. Yo no he dicho a quién he votado en el nombre de la Biblioteca Central, y probablemente muchos se sorprenderían sobre igual ha sido mi voto, que he votado, por supuesto, pero yo como alcalde no tengo ningún interés en que gane ni uno ni otro, tengo mi opinión particular, y creo que esto es una buena herramienta que acerca la gestión a los ciudadanos. A finales de este año se espera que finalice las obras de construcción del Centro Comercial de Torrecárdenas, unas instalaciones que acogerán a firmas tan importantes como Leroy Merlín, que va a generar un total de 125 puestos de trabajo directos. Con la firma de este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete con la empresa Leroy Merlín, que en breve se asentará en el Centro Comercial de Torrecárdenas a ceder los espacios necesarios para que se lleve a cabo las pruebas de selección del personal, que en un futuro trabajará para esta empresa. En total, Leroy Merlín generará 125 puestos de trabajo, una buena noticia para la ciudad, que ha valorado el propio alcalde, quien confía que el futuro Centro Comercial de Torrecárdenas abra sus puertas a finales de año. Este convenio es muy sencillo, nosotros vamos a facilitar la contratación de gente, lo vamos a hacer facilitando instalaciones municipales, para que puedan realizar las diferentes entrevistas, y vamos a hacerle llegar todas las demandas de empleo que en nuestros diferentes registros se han venido realizando en los últimos tiempos. Facilitar el empleo en la ciudad de Almería, con 125 puestos directos y 40 indirectos, pues bueno, es algo que nos hace que estemos orgullosos. Vamos a hacer una inversión de 20 millones de euros en la provincia para la tienda, una tienda de 12.000 metros, que tienen 10.000 metros de sala de venta. Este es un proyecto que como mínimo va a generar 1.500 puestos de trabajo, y en su momento de madurez puede llegar hasta 1.700. Aquí estamos en la zona noble de la ciudad, pero sí es verdad que es la zona de expansión y se consolidará. Lo que veremos es cómo se consolida toda esa zona de expansión de la ciudad, si Dios quiere llamar a las infraestructuras, llegan de la conexión de Viator que tiene pendiente de ejecutar la Junta de Andalucía, veremos cómo aquello se convierte en la puerta de la ciudad. Leroy Merlín ocupará una superficie total de 12.000 metros cuadrados de tienda, con una inversión de 20 millones de euros. Con motivo del Día Marítimo Europeo, el Ayuntamiento organiza una serie de actividades para dar a conocer nuestro pescado fresco, unas acciones incluidas en la promoción de la candidatura de Almería como capital gastronómica en 2019. El puerto pesquero ha sido el lugar escogido para la presentación de las actividades que el Área de Turismo y Comercio del Ayuntamiento ha organizado con motivo del Día Marítimo Europeo, una jornada que se celebrará en el Mercado Central el próximo 19 de mayo y que pretende sumar esfuerzos dentro de las acciones de promoción de la candidatura de Almería como capital gastronómica en 2019. Las actividades servirán, por supuesto, para que el sector de la pesca exprese su apoyo a Almería como capital española de la gastronomía en el año 2019. Sin su apoyo difícilmente podemos conseguir un reconocimiento tan importante para la ciudad de Almería ya que el proyecto se basa en dos pilares fundamentales, en lo que es el producto, evidentemente, los productos hortofrutículas y como no puede ser de otra manera, la pesca, lo que es el producto marítimo de nuestro mar Mediterráneo. Tiene, por supuesto, todo lo que es el producto marítimo, grandes puntos fuertes, productos frescos, productos de calidad y lo que comentan siempre, cuando se comentan los foros de debate en los que, sobre todo, intentamos poner en conjunto las ideas para poder desarrollar un gran proyecto, lo que llaman el kilómetro cero, el pescado y el marisco del Mediterráneo, que nos va a ayudar y que son un referente en toda España y que nos va a ayudar a ganar un proyecto tan importante para la ciudad de Almería. Bajo el título Almería te pesca, conocer más para proteger mejor, las actividades de esta jornada se centrarán en conocer la biología de las especies pesqueras de Almería, los distintos artes de pesca o los fundamentos de la biología del pescado aplicados a la gastronomía. Almería recordará a Gabriel Cruz Ramírez, en la zona conocida popularmente como la ballena, que además se ha convertido en un lugar de peregrinaje y recuerdo del pequeño. Así lo ha acordado el alcalde de la capital con la familia de este menor cruelmente asesinado. Este espacio va a ser totalmente remodelado, con unas obras que cuentan con un presupuesto de más de 182.000 euros. Para su mejora se va a emplear mármol gris de Macael. Cuando finalice los trabajos, esta zona va a homenajear al pescaíto. Han pasado meses y todavía podemos encontrar en esta ballena de piedra mensajes de condolencia y recuerdo. Francisco Vargas, presidente provincial de Asaja, ha fallecido este sábado a los 52 años, dejando tras de sí una huella imborrable para esta organización agraria que ha presidido desde 2001 y también para el sector agrario de la provincia. Vargas, de familia de agricultores y dedicado durante toda su vida a la producción de hortalizas, ha sido una de las figuras más representativas del sector desde que asumiera el liderazgo de esta organización, consiguiendo reforzar la estructura técnica y ejecutiva de Asaja. Trabajador incansable, carismático y muy reivindicativo, se dedicó estos 17 años en cuerpo y alma a Asaja, trasladando su personalidad y fuerza a su equipo directivo y técnico en todos los temas en los que Asaja ha estado trabajando. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, empezaba su tristeza y dolor ante esta noticia. Una persona joven, luchadora, que ha hecho muchísimo desde hace tantos años por la agricultura en Almería. Él siempre ha representado lo mejor que tiene la provincia de Almería, que es nuestro sector agrícola, es la gente joven luchadora que ha decidido salir adelante y que, fruto de su trabajo, ha conseguido que hoy en Almería gocemos de las cotas de bienestar que tenemos. Él era un referente, una buena persona y un buen amigo. Y la verdad que hoy es un día triste para todos los que lo queríamos. Ahora solo queda darle el pésame a la familia, expresarle nuestro dolor y ojalá que descansa en paz, porque Paco se lo merecía. El secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, ha reunido hoy a los parlamentarios y alcaldes de esta formación y juntos han acordado la creación de un grupo de trabajo de seguimiento de la despoblación en la provincia. Uno de cada tres municipios de Almería está en riesgo de despoblación. Para luchar contra este problema, el PSOE quiere que el gobierno central invierta este año 330 millones de euros, una cantidad que permitiría elaborar un plan estatal de despoblación, desarrollar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y llevar internet de banda ancha a todos los municipios. Sánchez Teruel espera que el Partido Popular acepte las enmiendas que se han presentado a los presupuestos generales del Estado para desarrollar estas iniciativas. Poner en los presupuestos generales del Estado partidas que ayuden a luchar contra la despoblación, en concreto hemos incorporado una enmienda con 80 millones de euros para comenzar a elaborar un mapa estatal de la despoblación, que España tenga en un mapa las comarcas que están afectadas por el riesgo de despoblación o las provincias enteras que están afectadas por el problema de la despoblación. Me estoy refiriendo a provincias como Cuenca, como Soria o Teruel, pero aquí en la provincia de Almería hay comarcas que están seriamente afectadas por ese problema. Les digo, uno de cada tres municipios de nuestra provincia está en esa situación. Con estos 80 millones de euros, los socialistas lo que queremos es que comiencen a aplicarse medidas concretas para luchar contra la despoblación. Y continúa el culebrón de la afiliación masiva de militantes en el PSOE de la capital almeriense. Al parecer, la Ejecutiva Federal va a poner en tela de juicio algunas de estas nuevas incorporaciones. La Ejecutiva Federal, a través de distinta información que le está llegando, está reconsiderando la incorporación de alguna de esas personas, pero no sabría decirle de cuántas. Ahora mismo me consta que se le han trasladado diversos informes poniendo en manifiesto cualquier tipo de duda que pudiera haber en torno a esas afiliaciones con el fin de cerrar el censo y tener un censo claro que permita afrontar el proceso a los precandidatos con toda la garantía. Unidos Podemos ha presentado más de 2.000 enmiendas a los presupuestos generales del Estado que tendrían un impacto económico de 318 millones de euros en la provincia, con 53 millones de ellos destinados a la alta velocidad. Este grupo parlamentario confederal sostiene que los presupuestos suponen 62 euros por habitante en Almería, muy por debajo de los 217 de la media estatal, lo que la sitúan, la tercera por la cola, en inversiones. Podemos pide 20 millones de euros para planes de empleo o más inversión para combatir la violencia de género, que será reivindicada en una movilización masiva el 16 de mayo. Lo que pretendemos es que como mínimo cada provincia reciba para planes de empleo 20 millones, aunque en base a las tasas de paro que tuviera cada provincia pues podría aumentarse, por lo cual nuestra provincia como poco recibiría 20 millones de euros para un plan de empleo, que creemos que en la tasa de desempleo que tenemos actualmente sería algo bastante bueno. Igualmente, también hemos pedido un plan de infraestructura que son 920 millones para toda Andalucía, pero realmente en Almería hay muchas carreteras provinciales que se verían beneficiadas por este plan de empleo y, por ejemplo, pues tenemos la carretera de Tabernas, que es una carretera con mucho tránsito, que necesita una inversión fuerte, que es una de las enmiendas que llevan presentando desde hace años. La Guardia Civil ha rescatado a dos escaladores que se encontraban practicando escalada deportiva en el paraje Peñón de Bernal de la Sierra de Gador, después de que uno de ellos cayera desde una altura de 4 metros y sufriese un fuerte golpe en la cabeza. Todo ocurría el pasado sábado sobre las 4 del mediodía. El accidentado presentaba varias heridas en la cabeza y en una mano, además de sufrir un fuerte dolor en la cadera. Los agentes volaron la zona y comprobaron cómo el accidentado y su acompañante se encontraban a unos 120 metros del suelo en el interior de un canal. Descendieron varios agentes que rápidamente inmovilizaron al siniestrado en la camilla para después comenzar la maniobra de ascenso al helicóptero. Posteriormente fue trasladado hasta el hospital de Torrecárdenas en Almería. Salvamento Marítimo rescata a 45 personas de una patera, un total de 38 varones, 5 mujeres y 2 menores. Embarcación localizada a 27 millas de la isla de Alborán. La guardamar Polinia ha sido la encargada de llevar a cabo este rescate junto al avión Sasemar 102. Los ocupantes de esta infraembarcación llegaban al puerto pesquero almeriense sobre las 6 y media de la tarde. Salvamento Marítimo localizada a otra patera con 31 personas que fueron llevadas en este caso al puerto de Motril y por la salvamar Jamal. Del 15 al 25 de mayo la Brigada de la Legión en colaboración con el Ayuntamiento de Almería van a celebrar distintos actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Entre las actividades previstas destacan exposiciones de la bandera española como la que se va a exhibir en el patio de luces de la Diputación visitas de más de 600 escolares a la base militar de Viator conciertos o el acto central que se va a celebrar el sábado en la Puerta de Purchena con el arriado de la bandera a partir de las 8 de la tarde con el posterior desfile a lo largo del Paseo de Almería. Una legión que como todos ustedes saben lleva en nuestra provincia ya cerca de un cuarto de siglo y durante ese tiempo las puertas de este ayuntamiento siempre han estado abiertas a cualquier iniciativa que pudiera beneficiar a la institución militar y por supuesto al conjunto de los almerienses. Y yo hoy quiero reiterar esa actitud esa actitud fraternal diría yo entre ambas instituciones que tantas cosas buenas nos ha reportado a todos. Y por eso no puedo más que finalizar esta intervención animando a los almerienses a que se sumen a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas que instalen la bandera de España en sus balcones y en sus ventanas como símbolo pues de respeto y de reconocimiento a lo que al trabajo que estos profesionales realizan en defensa de la paz y en defensa de los valores que recoge nuestra Constitución. Creo que es la mejor manera de la que los almerienses podemos devolver tantas cosas buenas que la Legión en particular y la Fuerza Armada en general no han dado en los últimos tiempos a nuestro país. Y la idea era subrayar la identificación de los ejércitos con el pueblo español. Somos, como he dicho anteriormente, formamos parte del pueblo, somos ciudadanos que vamos de uniforme pero constituimos parte del pueblo y servimos a ese pueblo. Entonces, este Día de las Fuerzas Armadas queríamos, el Estado que hizo que fuese una jornada de encuentro, una jornada de comunicación entre los ciudadanos tanto civiles como militares. Y así podíamos acentuar una recíproca comprensión a tenor logicamente de lo que dice nuestra Carta Magna a la Constitución y el espíritu que llevaban las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Precisamente, hoy, la Diputación Provincial de Almería ha inaugurado la exposición Historia de los Símbolos de España organizada por el colectivo Retógenes, amigos de la historia militar. La muestra es un recorrido a través de las banderas y escudos de España de los últimos 500 años. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de la simbología en un año muy especial, en concreto el 175 aniversario del Real Decreto de Isabel II por el que se unificaba la bandera nacional. Retógenes, fundada en 1999, ha organizado más de 30 exposiciones de banderas y símbolos en todo el país. Esta exposición estará abierta al público en el patio de luces de la Diputación hasta el 31 de mayo. Lo veremos repetido, su heraldica lo veremos repetido. Lo que vamos, hemos intentado es dar una vuelta a lo que es la historia de la bandera desde los reinos antiguos, desde los besiloides más antiguos encontrados en Numancia hasta la actualidad. En marzo del año 64 yo hice un juramento en San Fernando a la bandera y juré lealtad a nuestra bandera y eso nunca se puede perder. Pero esto que hay aquí no es la historia militar de España, esto que hay aquí es la pura historia de España como nación. Luego supera a las fuerzas armadas, luego yo invito a todos los ciudadanos de Almería a que vengan a ver su historia, a que vengan a ver la historia de la bandera, que vengan a ver la historia de España a través de su bandera. Vuelvo a reiterar que el tema de la bandera no es un asunto sin importancia, tiene su importancia como he dicho y de hecho es una ciencia. Y desde esta misma noche una trintena de múpils de la ciudad van a publicitar la campaña La homofobia y la transfobia son enfermedades sociales organizada por el colectivo Colega y el Ayuntamiento de Almería para concienciar sobre la erradicación de estos comportamientos. Este será el cartel que veremos los almerieses durante las próximas semanas en el mobiliario urbano de la ciudad. Es la forma en la que Colega con el apoyo del Ayuntamiento quiere plantar cara a la homofobia. Si algún joven o no tan joven también ve, presenta o observa alguna cuestión homofóbica o transfóbica lo denuncie no se calle. Hay que denunciarlo porque para eso están las leyes las leyes nos protegen pero también las leyes se van modificando y se van actualizando según el número de consultas y el número de denuncias. Desde esta misma noche va a estar en los mupis de la ciudad va a estar en todos los soportes en cuanto a imagen y publicidad institucional del Ayuntamiento como ya venimos haciendo para la campaña del día contra la homofobia esa terrible enfermedad que tienen algunos. Una campaña que apoya el Observatorio Andaluz contra la homofobia y la transfobia. Esta campaña lo que tiene que durar es todo el año. Lo visibilizamos ahora porque como sabéis el 17 de mayo es el día internacional contra la homofobia y la transfobia pero esto es una cosa de todos los días. La campaña que se enmarca en los actos previos al Día Internacional contra la homofobia la transfobia y la bifobia el próximo 17 de mayo permanecerá en el mobiliario urbano de la ciudad durante las próximas dos semanas. Durante el día de hoy en la superficie comercial Carrefour hay una campaña denominada Dona Vida al Planeta. Se trata de una iniciativa por la que se pretende que la sociedad almeriense deposite en unos contenedores ubicados en este centro los pequeños electrodomésticos que ya no utilice y de esta forma se pueda reciclar. Los RAE son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que han llegado al final de su vida útil y que en nuestras casas están contaminando mientras que depositándolos en estos contenedores pueden llegar a donar vida al planeta. En Andalucía en el año 2016 se recogieron más de 36 millones de kilos de RAE proporcionando así beneficios al medio ambiente. La jornada de promoción se está celebrando a lo largo del día de hoy pero los contenedores de reciclaje continuarán en la superficie comercial para una correcta gestión de los residuos. La campaña consiste en concienciar a la ciudadanía la importancia que tiene el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos y que podamos trabajar en esa economía circular que haga que todos los aparatos eléctricos y electrónicos al final acaben en el sitio adecuado y que a su vez puedan servir de materia prima para poder seguir fabricando otra serie de aparatos eléctricos y electrónicos. Este tipo de iniciativas siempre van a contar con nuestro apoyo forman parte del ADN de nuestras políticas sociales corporativas de cuidado del medio ambiente y ya hemos tomado iniciativas no solo en este aspecto sino en otros como la eliminación de las bolsas en su día que fue un hecho novedoso y que hoy en día todos tenemos asumido como una cosa necesaria y con otros muchos temas. Además a través de las redes sociales se puede participar en la campaña ya sea en Twitter o en Instagram haciéndote una foto entregando uno de estos electrodomésticos con el hashtag Dona Vida al Planeta y así podrán ganar diferentes premios de esta forma tan sencilla. ¡Gracias!